¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hecho, se me han borrado los putos datos Bueno, da igual Programa entrenamiento trial Vamos a jugar al entrenamiento Ufff, qué juego, qué juego Ahora lo veréis, ahora lo veréis Espero que veáis mejor juego que a mí Bueno, pues Es fácil, ¿no? Acelerar, frenar e inclinarse ¡Dios! ¡Que de Dios mío! Ohhhh Vale Que me eche pa'lante yo Vamo' pa'lante Vamo' pa'lante Ayyyy Opa Dios El buggy desbloqueado Ostia, donde estoy Que locura Bueno Me he usado a conducir uno Mira que si, si, ya lo se Ufff, bueno, pues vamos a aterror entre las turbinas A ver que os parece este juego Porque a mi me hace bastante gracia Y si os gusta, pues seguiré jugándolo, claro Si no, pues No creo Porque juego de vez en cuando A ratos Vale Venga ahí Opa Todavía no Oh, mierda, mierda La he cagado La he cagado La he cagado Ay dios mio Mira, mira Tira pa'lante Tira pa'lante Vuela Vuela Salta Vale Vamos pa'lá Epa Ay Opa Ay Esta de aquí Esta de aquí ya Me lo he pasado Venga Uoooooooh Ahí Dios Dios No, choque No, choque No, choque No, choque No, joder Tío Dios 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 Como de verdad que te pone de los nervios Oh Opa Estoy poco a poco Jajaja Pero esto lo hice Esto lo hice Esto lo hice Esto lo hice Pero luego formate el ordenador Y... pues eso Vamos que tampoco es que sea muy dificil ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Lol! Ufff Venga 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 Creo que no tengo más Oportunidades Cuatro segundos Venga, tranquilito Lo que tarde, lo que tarde Venga, lo que tarde Lo que tarde, venga Oh, oh, oh Venga, oh, oh, oh Venga pa' atrás ¡No! Ufff ¡Vamooos! Venga Venga Coño Venga 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 Como que sea Sin hacer tanto Tanto El tonto Ufff Vale Ostias Ufff Vale Ufff 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No vamos a hacer ninguna tonterías Mira No vamos a hacer ninguna tonterías No vamos a hacer ninguna tonterías Mira, despacito Plup, 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 plup Rápidal, así Hace ninguna volterita O ninguna pérdida Tranquilito Y todo el rato pa'lante Ahí, sin polteretas, sin pollas ¡Oh! ¡Vale! Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, sin prisa Tú te desprisa, yo no tengo ninguna prisa, hijo ¡Epa! ¡No! 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 No me va a pasar ningún puto nivel, tío Cuando me pasa este nivel, se acabó ¡Oh! ¡Oh! ¡Bú! ¡Bú! ¡Uh! ¡Dios! ¡Epa! ¡Ley! Ahí, despacito, despacito Venga, despacito, ahí, venga Ahí, tranquilín Tranquilín ¡Vámonos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¿Por qué no hay putos de control? ¡Qué guapo está! Y tengo el ratón en medio de la pantalla Bueno, estoy jugando con el teclado, así que ¡Vuelve a conectarte! Me la suda ¡Me la suda! ¡Has ganado la medalla oro! Vale, pues, eh... ¿Resultados o repetición? Nada, resultados Bueno, chicos, voy a quitar el este de aquí Y ahí está Pues, bueno, pues esta es la primera pista del Trial Fusion Este juego nuevo de Trial, ¿no? Y... pues, eh... Nada más Espero que os haya gustado Like favoritos Que... Que me digáis en los comentarios abajo Si os gustaría que mis vídeos a partir de ahora fueran 2.0 ¿Vale? Y estaré encantado de que casi todos mis vídeos sean 2.0 Bueno, chicos, pues un abrazo Chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Adiós!